Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a enseñar cómo tener más likes y más seguidores en su cuenta de Instagram. Les recuerdo que si aún no se han suscrito a mi canal, se suscriban, le den like a este video y activen la campanita para que cada vez que yo suba un video, YouTube se los notifique. En la descripción del video les voy a dejar el enlace a esta aplicación para que pasen y la descarguen. Antes de empezar, es muy importante que tu cuenta de Instagram la tengas como pública. Si no sabes si está como pública o está como privada, vamos a entrar a la cuenta de Instagram, seleccionas tu usuario, ahora seleccionamos las tres rayitas en la parte de arriba, configuración, privacidad y aquí en la parte de arriba nos aparece cómo se encuentra nuestra cuenta, si está como privada o si está como pública. Por ejemplo, yo aquí la tengo como pública. Si está como privada, cambia la pública porque si tu cuenta está privada no te van a poder dar like porque la gente no va a poder acceder a tus fotos. Así que lo que debes de hacer es ponerla como pública. Y una vez que ya hiciste esto, nos vamos a ir a la App Store y vamos a descargar esta aplicación, que en la descripción del video les voy a dejar el link para que descarguen esta aplicación, que se llama Getting Shot, que esta aplicación es la que necesitamos para poder tener más seguidores y más likes en Instagram. Al abrirla nos pide un usuario y una contraseña, pero esto es en caso de que ya se hayan registrado. Si apenas vas a registrarte, vas a seleccionar aquí en la parte de abajo donde dice registrar y aquí debes de registrar tu nombre, tu correo electrónico, creas tu contraseña y luego vuelves a poner tu contraseña. Y después de esto, ya en la parte de abajo seleccionas donde dice registrar. Al entrar a la aplicación te va a pedir que agregues el usuario de Instagram, que este es el que tienes en tu cuenta de Instagram. Y de inicio te van a regalar algunas monedas y la cantidad te aparece aquí en la parte de arriba. Por ejemplo, yo tengo aquí estas monedas y con estas monedas son las que podemos obtener más seguidores o más likes en nuestra cuenta de Instagram. Y aquí podemos ver el costo, por ejemplo, de los seguidores. Aquí dice que 10 seguidores cuestan 1500 monedas y te van a regalar 10 likes adicionales. Por 50 son 7500 y te van a regalar 50 likes. En la mayoría de las compras que hagas te regalan algo más, ya sea seguidores o likes. Y la siguiente opción, donde está el corazón, aquí pueden ver cuánto cuestan los likes. Por ejemplo, 50 cuestan 1250, 100 cuestan 2500 y la opción de enseguida es la tienda donde puedes obtener más monedas. Y aquí te muestra el costo. Por ejemplo, si compras 4000, te van a regalar otras 4000 y cuestan 59 pesos. Y en casi todas, como pueden ver, tienen alguna promoción que te regalan algunas monedas más. Casi siempre aquí en la tienda hay alguna promoción donde te regalan más monedas. Y la opción del final es la lista de tareas que están pendientes. Por ejemplo, si compraste likes o compraste seguidores, aquí te van apareciendo los completados. Y si nos vamos a la primera opción y seleccionamos aquí en la parte de arriba nuestro usuario y luego en la parte de abajo los ajustes, aquí pueden verificar su correo electrónico y puedes obtener más monedas si haces esto. Y también al compartir te van regalando monedas por cada usuario que invites. Y de esta manera puedes ir teniendo más monedas sin necesidad de comprar. Ahora les voy a mostrar cómo funciona. Por ejemplo, me voy a ir a la primera opción donde están los seguidores y voy a comprar 10 seguidores. Que este me cuesta 1500 monedas. Seleccionas en la parte de abajo donde dice obtener seguidores y aquí me dice que revise en la lista de tareas para ver el avance de los seguidores que acabo de comprar. Y como pueden ver aquí en la parte de arriba nos van apareciendo las notificaciones de Instagram que nos están llegando por los likes y por las personas que nos están agregando. Y si nos vamos a la opción de los likes, igual que en la opción de seguidores, aquí vas a seleccionar los likes que quieres comprar y la foto en la que quieres esos likes. Que a la que se van a agregar es a la foto que está seleccionada en la parte de arriba, la que tiene la palomita morada. Seleccionas agregar likes y aquí nos dice que revisemos el avance también en la lista de tareas pendientes. Y si entramos aquí te va diciendo el avance que llevan las compras o las tareas que hemos hecho. Como pueden ver aquí muy rápido ya me están llegando los likes y los seguidores que me están ahorita agregando. A veces sí es un poquito tardado que te lleguen los likes a las fotos, pero con los seguidores sí es un poquito más rápido. Si entramos a Instagram puedes ver todas las notificaciones nuevas o esto también lo puedes ver dentro de la misma aplicación que descargamos en la opción de las tareas completadas. Como pueden ver es bastante sencillo utilizar esta aplicación. Recuerden que este link está en la descripción del vídeo para que vayan y la descarguen. Y bueno amigos pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este vídeo. Si les gustó no olviden darle like, compartir y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en mi próximo vídeo. Hasta luego. Chau. Chau.